En este vídeo os traigo la guía completa del nuevo asalto de Ocaso, uno más de la camada en versión Gran Maestro. Os voy a hacer dos guías, una para hacerlo en menos de 20 minutos, cosa que podéis hacer facilísimo incluso, aunque no seáis unos cracks en Ocaso, ahora os explico. Y luego también la guía para enfrentaros a todos los campeones, cambia bastante el equipamiento, así que lo primero que voy a comentaros es el equipamiento rápido, para pasarlo rápido, que es lo principal. Entonces, éramos tres cazadores, pero se puede hacer con uno mientras el resto de la escuadra lo siga para hacerse invisibles. Esto lo vamos a hacer en, creo que tres zonas, hay al menos dos grandes zonas esquipeables. Como os digo, se puede hacer fácil con tres cazadores, cada uno se ocupe de su invisibilidad, si solo hay uno pues que vayan juntos en escuadra. ¿Vale? Necesitaréis este esquivar para recargar la habilidad cuerpo a cuerpo cuando esquives cerca de enemigos, así puedes recargar la granada de invisibilidad más rápido, ¿vale? Tienes que tener la subclase de acechador de abajo. Y bueno, eso básicamente será para hacernos invisibles, si usas el sexto coyote tienes dos cargas de esquivar, ¿vale? Así que es más fácil mantener al equipo invisible, o a ti, si es que eres el único que se está haciendo invisible. Entonces, eso es lo más básico a la hora de pasar invisible, ¿vale? De zona en zona. Luego, en cuanto al equipamiento, en cuanto a armas, creo que os voy a recomendar lo mismo, vayáis a hacer la versión rápida o lenta, ¿vale? Para la lenta, una cosa que podéis hacer, a ver, si no tenéis anarquía, xenófago es probablemente lo segundo que más os recomiendo. Y no solo por eso, ¿vale? Porque, por ejemplo, una buena razón para ponerse xenófago y no anarquía, al menos una de las personas del equipo, es para que se ocupe de bajar al campeón y lo deje a toque, porque con la anarquía a veces lo matas y no hay tiempo para ejecutarlo. Porque algo muy importante que podéis hacer es sacarle partido a esta ventaja de aquí, a botín de guerra, que os permite generar munición pesada para ti y dos cuadras al rematar a un campeón cualquiera, ¿vale? Así que esto es algo a lo que le podéis sacar mucho partido. Yo, por cierto, reseteé hace poco el artefacto para sacar todos estos, ¿vale? Porque necesitaba uno de ellos. De cualquier modo, pues eso, va bien que la tenga uno de la escuadra. Obviamente solo uno, porque solo va a ejecutar una persona, pues mejor que lo cargue uno para generar munición constantemente. Entonces, en cuanto a pesadas, anarquías, muy recomendadas. Si no tenéis anarquía, os recomiendo xenófago o algo potente con lo que podáis mantener las distancias. Resumiendo, ¿vale? Si es que no tenéis alguna de estas dos. Por ejemplo, o sea, podríais cargar espada, pero no, porque os pueden fundir muy rápido y estamos hablando de una guía, ¿vale? Para hacerlo seguro. Entonces, sí, anarquía xenófago es lo más recomendado. Luego, de secundario tengo un cañón de mano para ocuparme de los ogros, ¿vale? Los imparables, que de hecho me parece que el cañón de mano es lo único que los puede parar esta temporada. Así que recomiendo uno, y en particular de arco, si podéis, para los escudos de los caballeros. ¿Vale? También hay magas con escudo solar para que lo tengáis en cuenta, por si queréis variar. Pero sí, este por ejemplo está bien, me fue bien el de la raid, que es de arco también. Y luego tengo el pulsos para la antibarrera también. No sé si el pulsos tenía antibarrera esta temporada, dejadme comprobarlo. No, el pulsos no. Lo digo porque el pulsos, la verdad, iría bien para la zona de francotiradores. Que hay un par de francotiradores, pero la verdad, tampoco se necesita mucho sniper. En cuanto a los francotiradores, o sea, recomiendo que uno de la escuadra, solamente uno, si eso, no creo que haga falta mucho más, cargue explorador al menos, o francotirador. Francotirador es lo más recomendado para los acolitos y algún que otro francotirador. No es que haya muchos, muchos, pero sí irá bien cuando lleguéis al menos a la parte de los aulladores, ¿vale? Así que uno de ellos sí que está recomendado. Entonces, ahora en cuanto a ventajas, obviamente cargo fusil antibarrera, ¿vale? El pulsos antibarrera, el cañón de mano imparable para los campeones. Y pasando a algo más de detalle, en cuanto a estadísticas, no me fijé mucho, ¿vale? Como veis, de hecho, podía prepararlo mejor, ¿vale? Así que estadísticas no os voy a comentar. Escoged lo que prefiráis, ¿vale? En vuestro caso. Esta tampoco es que la escogiese por nada en particular. De hecho, estas dos no es que me vayan muy bien, no las tenía preparadas. Me parece que me cambié el casco al último momento. Os recomiendo localizador de munición para lanzagranadas. Así tenéis más anarquía o de vuestro arma pesada, ¿vale? Eso es lo que os recomiendo. Y luego tengo luz protectora que con carga de luz me permite resistir más una vez me quitan el sobrescudo. Eso va muy bien para sobrevivir cuando estás a punto de morir. O sea, muy, pero que muy bien. Cuantas más cargas, mejor funciona. Luego, aquí tengo lo que os he comentado, ¿vale? Los antibarrera, el imparable. Y también hazte cargo para generar cargas de luz al recoger orbes. Tengo el sexto coyote para obtener una segunda carga de esquivar. Resistencia al daño de vacío importante, sobre todo para la sala del final. Porque la jefa os hace los círculos esos de vacío, ¿vale? Y os baja rápido. Os baja rápido, la verdad. Sin resistencia de vacío probablemente me bajaba instantáneamente. Así que creo que esto es muy recomendable. Muy recomendado. Y también tengo esto para generar cargas de luz con el cañón de mano. Eso ya como queráis, ¿vale? Depende de las armas que traigáis. También tengo dos saqueadores de lanzagranadas, ¿vale? Para la pesada. Y luego aquí me puse esos dos, aunque... Como os digo, si tenéis al menos uno de la escuadra, que se ponga el que genera munición pesada. ¿Vale? Eso es lo que más recomiendo ahí. Y bueno, la verdad que se podrían ocupar incluso mejor algunos de los otros de las casillas que me sobran, ¿vale? Pero las que os he recomendado son las que más recomiendo, ¿vale? O sea, para sobrevivir y para generar munición. Es lo más importante. Además, obviamente, de ocuparse de los campeones. Con eso ya hemos pasado por mi set. Ahora vais... Bueno, ya de hecho estaréis viendo de fondo en pantalla lo que cargaba mi escuadra. Puedes pausar un segundo el vídeo. Si queréis ver las ventajas, modificadores, cualquiera de las cosas que están equipando, ¿vale? Y además de eso, si fueseis a utilizar hechiceros, os recomiendo Stasis, ¿vale? O clase solar para echar pozos de luz, ¿vale? Si fueseis a usar titán, os recomiendo la de vacío para usar cúpulas, ¿vale? Armas de luz, me parece que eso es lo más recomendado, la verdad. Las otras del titán, no. Yo, la verdad, esa es la que más recomiendo con diferencia. Y si no, pues cualquier otra que más te guste. Porque creo que no es que haya ninguna otra mucho más táctica que esa. Al menos para este caso en particular. Y pues eso. Si fueseis a hacerlo rápido, ahora os enseñaré las zonas que saltamos invisible y eso. Si lo vais a hacer rápido, pues eso. Que un cazador al menos tenga la subclase tal y como yo la tengo, ¿vale? Para hacerse invisible. Si vais a por todos los campeones y a limpiarlo todo, que todos traigan Stasis. Que todos traigan Stasis. Quizás un hechicero con pozo o un titán con cúpula. Eso seguro. O sea, si tenéis un hechicero o un titán, pues que alguno cargue un pozo o una cúpula. Y el resto recomendaría Stasis, ¿vale? Porque las granadas con el potenciador de daño, ¿vale? Si seleccionas bien los fragmentos para potenciar el daño de arma con las granadas. Y para regenerarlas más rápido y demás, le puede sacar mucho partido. Y bueno, con las granadas al congelar en general, ¿vale? Así que si le puede sacar muchísimo partido para limpiar, es la que más recomiendo. Stasis para fundir campeones y enemigos en general. Pero como os digo, si tenéis un hechicero o un titán, tened al menos una cúpula o un pozo para defenderos bien, ¿vale? En caso de que haya que hacerlo, sobre todo al final. Dicho eso, ya lo sabéis casi todo en cuanto a equipamiento. Así que vamos al ocaso. Al principio, os recomiendo echarle un vistazo a la zona. Por si hay alguna bandera que podáis recoger para obtener una super extra. Y para empezar bien el ocaso con buen pie. Luego, cuidado con este oro. No os vaya a tumbar, ¿vale? O sea, hacedos invisible aquí con cuidado. No sé qué onda ocurre con mi granada, pero bueno, pasad esto con cuidado, ¿vale? Ahora, esta sala, que es la primera gran sala que os encontráis, tiene dos campeones imperables y uno de barrera. En caso de que vayáis a limpiarla. En caso de que vayáis a limpiarla con las armas que os he comentado, ¿vale? Entre un poco a distancia y un poco de cuidado, se limpia perfectamente, ¿vale? Ya tenéis todo lo que necesitáis. Ahí es cuestión de limpiar con cuidado, ¿vale? Saber dónde estáis. Y eso, no tiene mucho misterio. Si vais a hacerlo invisible, pues ya estáis viendo cómo lo hacemos. O sea, incluso depende de cómo vayáis, no hace falta que os sacáis invisible. Bueno, ya sabréis cómo administrarlo, ¿vale? Pero como veis, no hay piedad. Aquí sí que os recomiendo tener cuidado con los explosivos, ¿vale? Porque más de una vez han muerto compañeros. O porque no se han fijado o porque uno de los delante les ha activado. Así que simplemente cuidado con los lacayos explosivos. Como veis, aquí nos encontramos un barrera que es necesario derribar, ¿vale? Para poder abrir la puerta. Muy sencillo matarlo. Y además, os recomiendo que el que tenga el modificador que genere pesada, lo ejecute para tener un poco más de munición. Por cierto, la barrera esa os puede matar al insertar el gusano, ¿vale? Para abrir la puerta. Así que ahora alejaos. O sea, es un bug, ¿vale? O algo así, pero puede pasar. Así que tenedlo en cuenta. Luego, si vais a speed ranear, esta es otra de las salas que speed raneamos. Si no lo vais a hacer, si no me equivoco, habían un par de antibarrera y un imparable, si no recuerdo mal. Me parece que eran tres campeones los que habían ahí y puede que más adelante apareciesen más. Pero bueno, creo que eran esos. Y bueno, como veis, en cuanto a pasar invisible no hay problema alguno, ¿vale? Además, si tienes sexto coyote, pues mira. Y bueno, por cierto, lleva tiempo sin utilizar esta subclase. Por eso de vez en cuando me tira alguna de vacío ahí a los pies. Ahora, me veréis en regresar, ¿vale? Porque pese a que me gusta hacer las cosas aún más rápido, esto es una guía, ¿vale? Así que digo, vamos a hacerlo bien. Entonces, lo mejor es que a partir de ese punto despejéis desde aquí, ¿vale? Como veis, no os alcanza la bruja ni el caballero. Cuidado con el caballero por eso. Pero bueno, os ponéis a limpiar minions, ¿vale? Despejáis todo lo que podáis. Si podéis, la maga de lejos también. Y os movéis con cuidado por rasada. Yo empezaría desde la izquierda y limpiando poco a poco. Cada uno de los caballeros que tienen el gusano que necesitáis para activar, ¿vale? Cada uno de esos brotes destruidos que tenéis que destruir son antibarrera, ¿vale? Así que tenéis que tener eso en cuenta. Entonces, lo mejor es que despejéis todos los chiquitines. Todos, todos, todos. Y al final os ocupéis de los antibarrera, ¿vale? Cada vez que matéis a un caballero antibarrera saldrá una oleada de enemigos. Así que lo más recomendado en estos casos es que limpiéis todos los minions cada vez que salga una nueva oleada. Luego, siguiente campeón, ¿vale? Siguiente oleada, siguiente campeón, siguiente oleada. La verdad, no es que haya muchos enemigos, ¿vale? Simplemente tened eso en cuenta. Que el equipo esté preparado para limpiar, luego para campeón. Y así, la verdad, se hace muy rápido. Como veis, también hay un imparable. ¿Vale? Solo uno. Que yo recuerdo aquí a la izquierda, ¿vale? Así que tened cuidado con ese después de limpiar los minions. Luego continuáis limpiando minions y ya empezáis con los caballeros. ¿Veis que...? Si tenéis cuidadito, se hacen bien las cosas, claro. Ahora, una vez insertéis los tres gusanos, que de hecho se pueden llegar a buggear, se nos buggearán a nosotros. Bueno, una vez los insertéis, aparecerá la maga, ¿vale? Y de hecho, si ha aparecido y aún queda alguno por ahí, pues podéis dejarlo mientras no moleste, que desaparecerá una vez matéis a la maga. Claro que si buscáis el platino, pues ir por todas. Obviamente, cuidado con esos ataques de la maga, ¿vale? O sea, eso es una mecánica que tenéis que aprender porque es un ataque muy característico de esta maga, ¿no? El momento en el que os lanza la onda solar, así que cuidado en cuanto se empiece a iluminar la sala cuando comience el ataque. Buscad cobertura inmediatamente, porque si no, os matará instantáneamente, directamente. A no ser que tengáis resistencia solar, pero como os digo, recomiendo la de vacío para el final mejor. Ahora, en esta sala de aquí tenemos el imparable que veis ahí, ¿vale? Al que me estoy enfrentando sin parar, o sea, sí, a veces soy un poco suicida. Por eso me llaman wild, ¿vale? Pero de cualquier modo, pues eso, lo controláis ahí a distancia. Lo que más os recomiendo controlar son los minions, ¿vale? Primero minions, siempre, siempre. Primero minions, los más pequeños. Luego, el campeón. Y luego, el aullador. ¿Vale? Los aulladores son muy peligrosos. La anarquía va bien. Si tenéis anarquía, se la podéis pegar en cualquier lado al aullador. Y tener cuidado, ¿vale? Porque es que os baja muy rápido. Así que tener cuidado con el wey. Y como veis ahí, bien, baja rápido. Luego hay otro aullador. Al final de la sala hay algunos francotiradores. Así que contad con eso. Y lo más recomendado, pues eso. De pequeño a mayor, ¿vale? Primero los chiquitines, luego los aulladores francotiradores. Y luego los campeones. Veréis que quedan otro par de campeones. Tenemos un barrera en la parte de arriba derecha. Y otro en la de la izquierda. Yo recomiendo que una vez limpia toda la sala de los chiquitines. Vayáis primero a por el antibarrera de la derecha. Que es el de la zona elevada. ¿Vale? Es más fácil que os protejáis del de la izquierda. Y luego el de la izquierda. Una vez paséis ese par de campeones. Vuelve a aparecer la maga. ¿Vale? Tenéis que causar un daño hasta que se va. No hay misterio ahí. Nada más tener cuidado. Y cuando se abra el camino. Veréis que aparecen dos imparables más. Y montones de minions. Ahí lo que hicimos es lanzar un par de anarquías en el puente. Que se ocupaban de los lacayos. Entre eso y el humo que las estuneaba. ¿Vale? Que cegaba a los lacayos. Una vez yo ya hago una granada. Como veis por ahí. Entonces primero los minions. Es lo más recomendable. Yo estaba ahí aturdiendo. Fastidiando un poquillo a los campeones. Y luego ya entre el equipo. Os ocupáis de los campeones. Como son imparables. Os recomiendo matar a uno. Y luego ya el último que quede. Si os recomiendo ejecutarlo. ¿Vale? Para generar un poco más de munición antes del final. Una vez paséis esa zona. Aquí abajo os encontraréis una antibarrera. ¿Vale? Con el que podréis empezar el encuentro. ¿Vale? El que os suelta el gusano ese que necesitáis. Así que como siempre. Primero minions. Luego al final os ocupáis de la antibarrera. Y como está. Solo podéis aprovechar para ejecutarlo. Y generar munición pesada. ¿Vale? Que es lo que recomiendo. Ahora. A las magas de nuevo. Es muy recomendado anarquía. Pero extra recomendado. Porque es que con las flechas de que hace ahora. Además. Funde muchísimo. Y hay un momento en particular. En el que la flecha va genial. O sea. Una flecha va genial en cualquier momento. En el que sale una oleada de enemigos. ¿Vale? O porque como veis. Si os ataca la maga. Y os sale una oleada de enemigos. Igual os pilla un poco por sorpresa. Y ¿Sabes? Os pasa como a mí. Así que pues eso. Mucho cuidado. Básicamente le tendréis que dar caña a la maga. Cada vez que esté la sala limpia. Eventualmente saldrá una oleada de enemigos. ¿Vale? Salen múltiples oleadas de enemigos. Así que. Atentos. Cada vez que aparezcan nuevos enemigos. Os ocupáis principalmente de los enemigos. No le deis más caña a la maga. Porque aparecerán más. Y se os llenará la sala. Y eso es demasiado. Ahora. Esta última super. Me terminó de ir genial. Como veréis ahora. Porque terminó de funcionar. ¿Vale? Les llega a encajar ahí al final. Y como veis. Es un daño impresionante. El que causa cuando las jefas se separan. Pero siguen unidas por la flecha. ¿Vale? Con eso y unas anarquías. Ese último pedazo de vida. Ese último cuarto que le queda. Se baja súper rápido. Entonces eso es todo. ¿Vale? Mucho cuidado con el ataque de la solar. Cubríos. ¿Vale? Mucho cuidado con el de la de vacío. ¿Vale? Checa del suelo constantemente. La resistencia de vacío. Es muy importante aquí. Como os dije. Y ahí ya lo tenéis todo. Ya lo tenéis todo. Tanto para hacerlo rapidísimo. En menos de 20 minutos. Ahí tardamos 20. Y porque. Mira. Nos entretuvimos muchísimo. Pero te digo. Se puede hacer un cuarto de hora fácil. Si queréis solamente sacar el triunfo. Y las recompensas de la semana. Y si queréis farmear el platino. Pues ya os he dicho al principio. El equipamiento. Y es cuestión de hacerlo. Poquito a poco. Con cuidado. ¿Vale? Siguiendo los mismos consejos. Así que suerte con ello. Suerte con las recompensas. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. O no tendréis buenas recompensas. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Adiós. Y nos vemos. No. No. No.